Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erland Chains, haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rokely, podiendo obtener objetos mucho más baratos. Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago. Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado. Hola que tal, estamos en un nuevo vídeo, vamos a abrir copas en el torneo. Ya sabéis que yo lo que quiero, lo que quiero conseguir, sobre todo Selastro, que es mi favorito sin duda, de todo lo que hay por aquí. Pero bueno, obviamente si me tocan estas cosas también me voy a alegrar. Pero mi objetivo Selastro, si lo consigo en este vídeo, habré ganado, sinceramente. Pero bueno, antes de irme en mis redes sociales, que os dejaré por aquí en pantalla, suscribiros, activar la campanita para darme un poco de suerte. Así que hazlo ya, corre, hazlo. Para darme un poco de suerte en el vídeo, porque vamos, últimamente la suerte es que sea mi vida. Tengo casi 300.000 puntos, no conseguí llegar, pero me he quedado muy cerquita. Pero bueno, vamos a empezar, supongo que empezamos con las de 1.000, ¿no? Voy a coger el mando. Sí. Empezamos con las de 1.000. Ya a ver si sale alguna exótica, alguna cosilla por aquí. Luego dual quema, porque a mí quema no se me va a morir. No. Pero de momento... No me acuerdo si en el último quemamos y tocó la marqueta o... No lo acuerdo ya. No me acuerdo. Pero bueno, tenemos 300.000 créditos, malo será que no toque algo. Bueno, será, sí, va. Bueno. L moradas. Que van tocando cosas. Pero todo en mayor categoría, por poder quemar. Porque es que te aborra un montón. Sí, sí, sí. A ver. No tocan rojitos o exóticos más que bien. De momento no está tocando nada. Uf, ha pegado un pechalaz ahí. Bien, 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 bien. Está bien, no me gustan, así que... Vale. Vale. ¿Otra? Ya sí, tía, tres. Bastantes ya, eh. Dos seguidas impresionantes. No me lo esperaba, la verdad. Dos rojitas. Bueno. Ñe. Ñe. Vale, llevan tres, llevan tres. Sí me gusta. Para un Astra yo creo que te dan este vídeo. Por favor. Es que como no me toque... Es que en el anterior vídeo en los comentarios lo dijisteis. Buah. A mí en la primera me tocó. No sé qué. Y es como... A mí no. A mí no me toca lo que quiero. ¿Qué te salió? Manhattan te salió, ¿no? Te salieron los turbos. Puede ser, me suena. No sé. Sí, sí. Te salieron los turbos. Bueno, lo que yo quería... Todo. Es algo que me gusta mucho. Que para que yo diga que me gusta mucho algo de Rocket. Es un milagro, eh. Estoy bastante hated con los cascaderos de Rocket. No me gustan. Nada, nada, nada. A ver. Por favor. No, en el momento. Venga, no hay 4.000. Venga. Nada. Vamos a dar 1.000. Me pasa una de 20.000, tranquilamente. Una de 20.000, voy. Sí. Venga, pero me toco los ojos porque no quiero ir. Me toca una churra. Sí. Una buena churra, además. Bueno, al menos ha sido esto. No ha sido una red. Sí, al menos una roja, sí, pero... Podría ser peor, ¿vale? Está tratado con lo mismo que en la de 20.000, en la de 1.200. O la de 1.000. Y ahora le bajaron el precio. Y ahora le bajaron el precio. Estamos abriendo un poco de aquí. La música. En el momento, para una exótica ya tienes. Así que yo creo que un Astra al mínimo. Necesitamos más. Aún así, con 10 oportunidades, con mi suerte... Bueno, ya sería mala suerte que te tocara todo turbo. Te presento a mis mala suerte. Encantada. Bueno, pero esto va a depender de los que se suscriban y compartan el vídeo con sus amigos. Así que ya sabéis, chicos. Hacedlo ya. Para que antes de irme de este vídeo... Me salga de las cosas, por favor. Por favor, es que depende de vosotros. Hacedme feliz, por favor. Venga, la de 4.000. Nada. La de 4.000 es la misma basura que la de 1.000. Literalmente. Solo que más caras son por encima. No me reto. Oye, en Rojonita, un feo ese. Nada. A mí de aquí no me gusta nada. Estar abriendo copas de esta temporada no me... ¿No te gusta? El Astra no te gusta. Solo el Sip Energy y el Rolly Polly. Yo solo quiero el bicho y... ¿Y el Astra no? No. No, a mí no me gusta nada. Y el Cohete Junior también me gusta. A mí me gusta. El Cohete también me gusta. Yo lo llevo puesto. El Cohete Junior no me gusta el resto. Está bien. No sé si en Octaneo o en el Fering que uno de los dos lo llevo puesto. Me gusta bastante. Creo que si juego rojo que es la de esta no hay nada. Venga, vamos a la de 20.000 otra vez. Oye. Oye. Pero, por favor. Que he hecho yo en esta vida para que no me toque nada bueno ni la de 20.000. Dios, qué dolor. Bueno. Vuelta roja. Te ha tocado una mejor ahí que la de 20.000. Literal. No sé. Me está tocando muchas rojas. Este vídeo. Sí, eso sí. Lo único bueno. Yo a la marca no sé si llegas. Pero a sacar un Astra tienes que llegar. Yo no confiaría tanto. Me está dando mucho miedo esto. Por favor. Quiero mi Astra. Después me contenta. A ver, a ver. Por favor, por favor. Por favor. Dame algo bueno. Algo bueno y yo. Me quedan 126.000. Creo que aquí empecé el vídeo en otro día más o menos. En otro día sí que tengo unos intentos. Porque tenía menos puntitos. Sí, pero bueno. Algo habrá sobrado el otro día, imagino. Por algo ya creo. No he encontrado titanio. No he encontrado titanio. No son feas, ¿eh? No, la verdad es que... Bueno. Bien, más rojito. Bien, 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 bien. Está bien. Todo se resume al que mando me parte a mí. Sí, porque no me toca nada. El abriendo me parte a mí. Que va a ser que no. Vamos a darle un poco... Uh, 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 uh. Tindy Caps. Igual nada de 12.000. ¿Nada de 12.000 tú crees? Puede ser. Dale. Dale tú. Dale, dale. Yo tengo más ojo. Bueno, una roja. Si me hiciese yo, me tocaría esto. El abriendo me está tocando mucho. Exótica ya sabemos si llegamos. Eso es seguro. La pregunta es... ¿El abriendo qué es? ¿Una antena extraterrestre? No, sí, sí. Yo lo entiendo como un semáforo, pero... Pero es un semáforo tuerto. Es algo muy raro, ¿verdad? No sé. Si alguien lo sabe, déjalo en los comentarios, chicos. ¡Oh! ¡Oh! Equipar, equipar, equipar. ¡Oh! No me lo esperaba, papi. Por sorpresa. Había pillado una sorpresa. Cuando he visto el astral y luego he visto blanco titanio. ¡Oh! Bueno, ya podemos dejar el vio aquí. No, es broma. Vamos a seguir. Pero ya me voy feliz. ¡Dios! ¡Qué sorpresón! Así acumular toda la suerte para ese momento, ¿eh? Me va el corazón a mil, chicos. ¡Dios! ¡Madre mía! En blanco titanio. ¡Tum, tum, tum, tum! Ya está, ya ha sacado el mejor astral que hay. ¡Joder! Y yo pensando en el semáforo, a ver qué era. Bueno, ya lo que queda... ¡Ah! Una de 20.000, venga. Casa para la ventana. Bueno. ¡No! ¡No tan mal! Podría ser peor como antes. Bueno. ¡Oh, espérate! ¿Qué está pasando ahora? A ver. Más cositas para quemar. Mejor, mejor. Dios, los últimos 100.000 puntos increíbles. Sí. Lo que no me tocó en todo el vídeo. Una de 12.000. Va, 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 va. ¿12.000? Tres. Dos. Uno. Bueno, ya. Claro, ya. Nos pagamos mucha suerte. Sí, sí, sí. Ya vamos a terminar con estas. No hay 4.000 aquí. Nada. 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 Últimas 15.000. Uf, a ver si ya pago la marca. 10.000. ¿Tocará algo más? Las últimas 10.000. 8.000. Bien. 7.000. Las últimas 7 tiros. 6. 5. 4. 3. 2. Bueno. Uno. Cero. Bueno, está bien, está bien. Hay que quemar dual. Sí, sí. Hay choles. Estoy bien ahora. Y los labris me han persiguido hasta la tumba. ¿Qué es esto? Esto fuera todo. No me gusta nada. Bueno, vamos a dejar que me quedo a tocar nada bueno. Estoy es por quemar para que nos toquen luego lo bueno. Sí. A ver. Vale. Dios. Estoy feliz, chicos. Tengo mi astral blanco, titanio. Yo pensé, yo estaba feliz porque te había tocado el astral, pero cuando he visto que era el blanco titanio he dicho, no. Aunque no sé cómo es en blanco. Luego al final del vídeo lo vemos. Da igual, es como el exótico en blanco. Aunque no te guste, guardarla. Hombre, ya, pero... Quiero verla, igual me gusta. Ahora será. Estás desastroso y he dicho, madre mía, hoy. Pero ya tu objetivo está hecho. Sí, yo ya tengo menos el astral que ya soy feliz. Ya a ver si me toca más en otros colores. Yo no le voy a decir que veo a la vida, pero bueno. No confío, no confío mucho en mi suerte, la verdad. Es que... Estás atentado sin... Yo qué sé. No, esto todo fuera. O sea... Mira esa mi cara de creer esto. En cara de que son muy feos todos, eh. O sea... Tanto el antena como todo. Nada horrible. Sí, la verdad. El gorro horrible. Lo otro es que tampoco... No es nada que me vaya a poner aquí. No voy a poner un sombrero, no voy a poner nada de esto. Me sobra todo. Sí, pero saliendo de eso es feo. O sea, nadie va a usar un gorro, nadie va a usar una antena. Pero saliendo de eso es un objeto bastante feo. Bueno, me dices la luna esa ahí abajo que es medio chula. Bueno, te lo compro. Pero está aquí. Nada. Vale, aquí... Aquí también hay cositas. 18. Madre mía. El himno, ¿sabes? Que el himno no cambia nada. Mira, todo el tiempo la misma música, obviamente. No se pueden poner colores ni nada. Fuera todo, fuera. El Takumi me ha tocado en todos los colores, yo creo. Gris, verde... Naranja, azul cielo... Morado. Fuera todo. ¿Cómo te puede gustar ese? ¿El qué? El bicho ese feo. ¿Este? No, ese no. Ah, el escarabajo, el roly-poly. Sí, es horrible. Es horrible. Por eso. ¿Qué mal gusto estoy este chico? No sé, me hace gracia. Es como el típico objeto que tú un tiempo lo verás y... ¿Y cómo tiene esas ruedas del bicho ese? Pero son feas. ¿Sabes cómo son? A ver, yo no me las pondría, pero quiero el set. Igual tener una, sí, ese, pero... Mira, gris ni tan feas. O sea, el negro. Negro que parece gris. ¿Qué es como son? Déjame una negras del bicho. Y... Ah, pero no son feas. ¿Por qué quieres hablar del bicho? No, en gris no son tan feas. La normal es la fea. Un rosito tampoco es tan fea. Pero el normal es horrible. Ahora no... ¿Los cohetes también? Dime. Si pueden sobrar, quítate las ruedas. Para, quito. ¿Qué como el bicho? ¿Qué bicho me queda? El bicho negro. No, quítate el azafraga en este. Vale. Uy, la azul ni tan mal. No sé cuántas coivoids, pero hay un montón. De colores. A ver. Dime. Bueno, empezamos a quemar. Este, sinceramente, no me gusta. Estas ruedas súper rojas. Manhattan. Astral. Ay, sin pintar. El normal. Vale. Tú tenías que me tocar antes y ahora el blanco titanio. Ay, pero píntamelo. Sin pintar. Píntamelo. ¿Alguna más? ¿Sigues tirando de aquí? El asco alto. Ay. Me ha tocado, pero no me ha tocado sin pintar. Ya, sí que sí, ya. Pues, ¿quién es para...? Quita dos manos. Aquí va una. Una. Es para una. Y para el día siguiente ya te quedan, te sobran dos. Podrías poner... Dame tres Manhattan y dos Astral. Sin pintar. Vale. Ahí. Ahí tienes. Aquí. Voy a darle. Aquí. Bueno, bien, 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 bien. No se lo tenías ya. No lo sé, lo vemos ahora. Busca ahí y enséñame cómo queda en blanco, por favor. Vamos a ver. Ahí tenemos. Loool. Ah, yo creo que te gusta más el normal. Como ves, más colorido. Pero el blanco es muy turbio. Ay, pues el blanco... No, no sé yo el color me gusta más, ¿eh? No sé, me gusta, me gusta. No, es tu primer ship energy. Ah, pues sí. Ya el primero, ya lo tienes. Te falta igual la universal. Si pintar me parece un poco más feo. Lo hay otro color es más chulo. Este sí, este lo tengo yo en azul y es increíble. Claro, así. Este pintado es increíble, pero así, bueno. Es si es feo. Creo que María. Ya está. Ay, pero está muy guapo en blanco. Está muy guapo, está muy guapo. Me gusta, me gusta. Bueno, chicos, he tenido suerte. Espero que haya sido porque ya os hayáis suscrito y activado la campanita y compartido con nuestros amigos el video. Si no lo habéis hecho, hacerlo ahora mismo. Y nada, pasos para el canal igual también y nos vemos en el próximo video. Un besito. Y adiós.